En principio no se pensó ni se planeó que fuera a ser un grupo exitoso ni que se inició con un kilo de café tostando en una cazuela se pensó bueno vamos a intentar este ofrecer el café tostado y pero no bueno yo en yo nunca me imaginé pues que si se iba iba a ser un proyecto que iba a ir creciendo o sea que no nada más nos íbamos a quedar en un kilo de café sino que fue algo que se fue dando fue plática de mujeres y la iniciativa pues de mujeres aunque ahorita son familias y la mujer el esposo los hijos ya todos están involucrados en las actividades que tienen que ver con la transformación del café es muy importante porque bueno se puede decir que se inició con el rescate de del producto que es el café en un principio pues ya no tenía valor se puede decir o si lo tenía pero muy muy bajo pues entonces pues a raíz de que nace color de la tierra pues el café se paga mejor todo esto nos ayuda a que también conservemos las áreas que tienen café y que tienen bosques así como porque bueno de hecho el café necesita sombra para los para sobrevivir los antecedentes del color de la tierra era un grupo que ya estábamos conformado de bordado bordando en manta y vendiendo prendas bordadas y ahí surge en este tú sabes que cuando uno se reúne a bordar pues hay el espacio para platicar para dialogar ahí es donde se da la situación que se encontraba en la comunidad que se estaba haciendo cambio de uso de suelo se estaban cortando muchos cafetales porque económicamente no daban porque en ese tiempo había aumentado la ganadería porque un pastizal es muy bien pagado por los ganaderos y esto sí este costeaba pues entonces se estaba dando este cambio pues mira este no fue tan fácil me dio un poquito de trabajo porque vivían mis suegros y antes este pues las personas los papás es este como que se juntaban con una señora pero ellos este tomo estaban como amando de ellos de los papás no amando de la señora porque decían entonces el hombre tiene que mandar no la mujer entonces este cuando fueron y me invitaron si yo este podía este participar en el grupo él estaba allí y él les dijo que sí entonces ya dijeron no pues este vas allí al donde vivemos para darte un pedacito de manta o hacerte una blusa y tú la la vas a abordar bueno tenemos un un comité como como cualquier organización presidente secretario y tesorero y tenemos reuniones cada mensuales reuniones mensuales pues en el cual asisten todos los cafetaleros no digo siempre hay dificultades a veces a veces asisten a veces no pero igual se les comparte la información pues fíjate que si eso sí fue un poco difícil pues porque como tú dices uno no estaba acostumbrado a trabajar en equipo pues eso nos ha costado mucho trabajo este trabajar en equipo organizarnos para como decía doña lupa en la mañana para dejar a la familia para que el esposo se hiciera cargo de los hijos de de darles de comer de de cuidarlos mientras uno salía o sea fue algo difícil pues este que había compañeras que que pues les costaba mucho trabajo este sacar el permiso con el esposo para para salir pues a ofrecer el café entonces ya este pues me acuerdo que la primera vez que salimos este fue a guadalajara y como yo no estaba acostumbrada a salir pues entonces este ya le dije a él le digo que va a haber una salida y tengo que dice pues anda pues bueno él sí edad me comprendía pero ya en lo que nos fuimos y allá pues este y ya este ya no allá lloraba nos decía nos lo la niña hay que estarán haciendo las comidas no nos caían porque no estábamos acostumbrados a comer comidas de afuera todo lo que hacíamos aquí dice ya cuando llegué estaba bien enojado y ya me dijo que ya no me iba a dar permiso de ir que porque este su papá pues lo había humillado bien mucho su mamá que yo por allá que sabría dios que andaría haciendo en que andaba además de eso que era lo que te costó les costaba trabajo en la calle rosa pues más que nada este ofrecer el producto como ofrecer como convencer al cliente cuando los clientes son a muchos tan a la defensiva o quieren este acaparar este a su a su beneficio pues si no consideran este la parte opuesta entonces esto era como como difícil oye lupe ustedes sintieron en algún momento que fueron discriminadas cuando salieron que el hecho de ser de una comunidad indígena y las eso hacía que las personas las trataran diferente en la ciudad en los en los pueblos a los que iban pues como que ya no tanto donde nos discriminaron fue aquí mismo porque como aquí no había grupos así todos los proyectos que les daban pues agarraban el dinero y se lo embolsaban lo gastaban entonces ningún proyecto ha funcionado entonces por eso ellos mismos pensaron dudaron de nosotros que íbamos a hacer lo mismo y nunca pensaron en que íbamos nosotros a hacer un grupo que íbamos a llegar a más allá verdad entonces me acuerdo que una vez que un maestro dijo ay esas viejas patas cenizas que es que van a llegar a hacer un grupo va a durar mucho y aquí allí se van a se va a desbaratar el grupo y ya va a quedar nada cuando nos vieron ya después que nos vio no ya que no estaban siendo local y todo ya pues este hasta él mismo ya ahorita ya va y compra y ya y así pues mucha gente como que si no es discriminada pero de aquí mismo porque no tenían fe en que nosotros fuéramos a durar a pesar de las contrariedades de opinión y todo creo que todas estén en el en el el fondo de nuestro corazón sabemos que lo que estamos haciendo es bueno para para la tierra para el aire para el agua para nosotros mismos para nuestra familia o sea que no es nada más dinero o este algo sonante sino que es algo más allá pues